En conferencia de prensa, a través de la Secretaría de Salud, el doctor Omar Venegas Gurrola, director de Atención Médica de los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, señaló que se cuentan con 191 establecimientos fijos, además de 75 unidades móviles para dar cobertura médica a todo el estado. También se encuentran con 11 hospitales comunitarios, 151 centros de salud, 20 UNEMES, 55 brigadas móviles y 20 caravanas. Por otro lado, se puso en marcha el proyecto del Centro Regulador de Urgencias Médicas, el cual se encontraba detenido y en octubre de 2022 inició operaciones en su primera etapa, donde se comenzó a equipar las instalaciones apegado a la norma oficial. Actualmente se está tramitando CLUS, que es la etapa 2 y la cual respecta al área administrativa, recursos humanos, capacitación, sensibilización e integración de procesos. En la dirección de atención médica tenemos un total de 191 establecimientos fijos, además de 75 unidades móviles para dar la cobertura a todo el estado. De lo que se ha iniciado o logrado en esta administración, tenemos el Centro Regulador de Urgencias Médicas, el CRUM, que previamente era un proyecto que estaba parado, no existía y inicia a partir de octubre del 2022. Se pone en marcha la primera etapa, se ven las instalaciones, se empieza a equipar, todo apegado a la norma oficial 034 y actualmente está tramitando su CLUS, que sería la etapa 2. Se ha visto todo, pues lo de recursos humanos, capacitación, sensibilización, integración de procesos y en este centro se da todo lo que es la logística para referencias médicas y lo que es atención prehospitalaria. El doctor Gurrola Venegas señaló que se han llevado a cabo siete reuniones interinstitucionales, siendo la Secretaría de Salud el eje rector y en conjunto con el IMSS, Issste, Sedena y el sector privado, con el fin de realizar una correcta gestión y coordinación para unificar la salud en un mismo criterio. Asimismo, el director de atención médica reiteró que se busca aumentar la capacidad de atención para así garantizar la atención universal y gratuita a diversas enfermedades del corazón para la población sin seguridad social. Se han dado siete reuniones interinstitucionales. Lo que es la Secretaría de Salud ha sido el eje rector en estas reuniones con IMSS, con Issste, Sedena, el sector privado, DIF y lo que es el hospital militar. Esto en distintas áreas, sobre todo en parte de epidemiología, atención hospitalaria, en diferentes comités también de prevención. Esto fortaleciendo y uniendo más lo que son las distintas instituciones de salud para llevar un eje rector y que la salud sea unificada a un mismo criterio. Se ha incrementado por mucho la capacidad de atención. Para decir algo, pues lo que es en intervenciones de hemodinamia se dieron 136 en el año pasado, siendo que pues las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías isquémicas son las principales causas de muerte en nuestra población. Entonces se ha dado puntual atención. A grandes rasgos, en los distintos temas referentes a la salud, ha habido una mejora e incremento de la productividad, detalló el doctor Omar Gurrola. Se han disminuido las muertes maternas. Se ha llevado a cabo el programa para reactivar el Comité para la Detección y Control de Infecciones Nosocomiales. Se ha tenido un aumento en las intervenciones gratuitas. Se estableció la ruta crítica para la atención a pacientes con sobredosis de estupefacientes o fentanilo. Cartas de consentimiento informado en colaboración con el Comité de Bioética y se estableció el Código Naranja para priorizar la atención a mujeres víctimas de violencia. Se trabaja para mejorar la atención a pacientes oncológicos mediante la gestión y compra de insumos y medicamentos. Así como otras mejoras más.